Nadie hay, nadie hay ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Nadie hay tan grande como tú Nadie hay, nadie hay Nadie hay tan grande como tú Nadie hay, nadie hay ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La paz del Señor que viene a salvarnos Bien, mis queridos hermanos Quiero agradecer su presencia En este primero de enero dos mil veintiuno Ofrecemos esta misa por todos los aquí presentes En este nuevo año Como hemos dicho Tenemos muchas expectativas Y como incertidumbres Pero es necesario encomendarnos a Dios Iniciemos bien este año Con la Santa Eucaristía Pidiéndole al Niño Jesús Al Espíritu Santo A la Santísima Trinidad Primero La solución Definitiva de la pandemia Ojalá ya En unos meses Podemos Quitarnos todas estas cosas Y Volver a la normalidad En segundo lugar Vamos a tener presente La familia La familia Que Dios bendiga La familia El trabajo La vida Y la salud Algunas intenciones El alma de Ángel Miguel Torres Chinchay Al cumplir un año de su allecimiento Su esposa e hijos Acción de gracias Al Santísimo A vos recibidos por la salud Y la vida El trabajo El bienestar de toda la familia San Judas Una devota Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos A ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Gloria a Dios Te bendecimos En el cielo En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama El Señor Por tu inmensa Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende a nuestra suplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros De nosotros Porque Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con El Espíritu Santo En la gloria En la gloria En la gloria De Dios Padre Amén Amén Vamos a experimentar La intercensión De aquella Por quien Hemos merecido Recibir El autor De la vida Tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que vive Y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Tenga la bondad Tenga la bondad En aquel tiempo El Señor Habló a Moisés Y le dijo Di a Arón Y a sus hijos De esta manera Bendecirán a los israelitas El Señor Te bendiga Y te proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y te conceda Su favor Que el Señor Te mire Con benevolencia Y te conceda La paz Así Invocarán Mi nombre Sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Ten piedad de nosotros Señor Y bendícenos Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozcan la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Ten piedad de nosotros Señor Y bendícenos Bendícenos Las naciones con júbilo Te canten Porque juzgas al mundo Con justicia Con equidad Tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra A las naciones Ten piedad de nosotros Señor Y bendícenos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor Al mundo entero Ten piedad de nosotros Señor Y bendícenos Lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo Los Galatas Hermanos Hermanos Siervo 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 ナ Aleluya Aleluya En distintas ocasiones y de muchas maneras Habló Dios en el pasado a nuestros padres Por boca de los profetas Ahora en estos tiempos no has hablado por medio de su Hijo ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María, a José y al niño Recostado en el pesebre Después de verlo contaron lo que les había dicho De aquel niño Y cuantos lo oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas las cosas Y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron a sus campos Alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto y oído Según lo que se les había anunciado Cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Y le pusieron por nombre Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel Antes de que el niño fuera concedido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenga la bondad Queridos hermanos Quisiera a partir mi reflexión Repitiendo una vez más La primera lectura Del libro de los números En el capítulo 6 Versículo 22-27 Dijo el Señor a Moisés Di a Aarón y a tus hijos Esta es la manera De bendecir a los israelitas Y aquí El libro de los números recoge Una de las grandes bendiciones Para Aarón Para sus hijos Y su pueblo Porque el pueblo elegido Era Israel El Señor te bendiga Te proteja Haga resplandecer su rostro Sobre ti Y te conceda Su favor El Señor te mire Con benevolencia Y te conceda La paz Así Invocarán mi nombre Sobre dos hereditas Y yo Los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermanos Nos encontramos En otro tiempo Pasó El 2020 Y nos hemos reunido Aquí en el templo Como creyentes Para Para empezar Con pie firme Con voluntad Decidida Con fe Con esperanza Este nuevo año Que el Señor Nos ha regalado Quisiera dar algunas Como aristas O actitudes Pongámosle Que tenemos que mantener En firme En el recurrir Del tiempo La vida pasa El tiempo No Regresa Nunca Una actitud es Valorar El tiempo Como un tiempo De Dios Esta es la primera actitud No se trata No se trata De vegetar En el tiempo O decir Dejar hacer Dejar pasar Mirar No Vivir Vivir Como un tiempo De paso La Biblia dice Es un Cairos Es Oportunidad De salvación Primero Eso me parece Que es Importantísimo Tener presente El tiempo Que vivimos No se puede pasar Despistadamente Decidida Pasó Vino Se fue No Usted se enmarca En un tiempo Nuevo Esa es la primera actitud Segundo Me parece Fundamental Que no hagamos Tantos Lamentos Lo que ha pasado Pasó Punto Punto Porque tenemos Una manía Todos De verlo Solo negativo De andarnos Quejando Yo creo que no ha sido Tan grave Tampoco Dejemos esta actitud Seamos más Más Positivo Sea así Estamos a empezar Como desde cero No tiene sentido Ahora decir Es que esto Me sucedió Mira Que no se que Aún a pesar De situaciones Límites Que hayamos vivido Como la pérdida De un familiar Que tanto quisimos Etcétera Son cosas De Dios Lo que pasó Pasó Punto Tenemos Tenemos un nuevo reto Tenemos un nuevo reto Por delante Y tenemos que vivirlo Con intensidad Con la fe Que dije Y con la esperanza Son dos virtudes Que le vamos a pedir Al Santísimo En esta bendición Que acompañe Todo el quehacer El ser Y el quehacer De mi vida 2021 Tercero Yo creo Yo creo que lo mejor Que puede ser Un cristiano Es ponerse En las manos De Dios ¿No? Ponerse En las manos De Dios Esta es la mejor Actitud Que podemos tener Créanmelo O sea No se puede pasar De cualquier manera ¿No? O creyendo En astros Astrologías O en Talismanes Adivinaciones Horóscopos No señor No Céntrate Centrémonos Señores En Dios Y ahí pongamos Todo Yo creo que es La mejor De manera Esta oración Que leí del libro De los números Es eso Centrarnos En lo fundamental Todo tiene Que ser Así No se puede Vivir en aventura En ese camino No somos probáticos No somos de ensayo No somos tubos De ensayo Señores No se puede jugar Con la vida No se puede andar Por este mundo Desarmado No San Pablo Nos dice Lucha Un buen combate Con las armas De la fe Y dice La fe Es un escudo Y una espada Como ese soldado Que tiene que irse A la guerra Tiene que irse A vencer Va a morir Pero va a vencer Con ese escudo Y esa espada Porque hay el peligro De caer En depresión En ansiedad Y parece que en realidad Nuestra oración No tiene Solidez O no cala O que pasa Ha habido mucha desolación ¿Dónde está ¿Dónde está la interesa De los cristianos? ¿Dónde está el don De fortaleza Del Espíritu Santo Que tanto lo habíamos rezado? Dios Tiene que ser Esta fortaleza Pongamos toda Esa fe En Él Y en este primer día Suplicamos Esa bendición Para todo Y lo primero Que aleje Ya definitivamente Nuestro Dios Este mal Que ha causado El sufrimiento Lo hemos vivido todos Pero repito Ya no es momento Para lamentar Es momento Para vivir Y vivir A plenitud Con esta Certeza Con estas virtudes Que son Son todo En el camino De la vida Hay cansancios Por supuesto Somos humanos Hay desalientos Hay de todo Si Yo puedo entender Pero no significa Que eso va a desmayar El camino El pueblo Tiene que seguir Los niños Tienen que regresar A la clase Los chicos Tienen que seguir Preparándose Tenemos que volver Al trabajo Tenemos que Reemprender A pesar de todo Queridos hermanos Me viene a la mente Ese ejemplo De Nazaret No es solamente El cántico Los regalos Sino que José y María Tienen que llevar Adelante A Jesús Y mira Que un momento dado Esta pareja Queda a sí mismo Con el crucificado Lo han matado Lo han crucificado Y están otra vez Los tres Qué capacidad De lucha Es que esto a mí Me llena de fortaleza De esperanza De coraje Si tú quieres De interés Qué capacidad De lucha De esfuerzo No desmaye Nunca A pesar de todo Lo que pueda venir Un cuarto elemento Que tenemos que tener acá Es también Nuestras devociones ¿No? De algo Habrá Que agarrarse En este En este En este Sarandeo De la vida De algo Hay que cogerse A algo Hay que aferrarse En algo Hay que poner la fe En confiar en algo Y qué mejor Que sean Nuestras devociones Santísimo Sacramento La Santísima Virgen El Sagrado Corazón De Jesús San José Bueno Cada cual Divino Niño Santa Rita Bueno Cada cual Cultiva esas devociones Eso le van a ayudar Muchísimo a la gente ¿No? Comparemos Hay unos pueblos Me parece que es En Nueva Zelanda En el que ya hemos sabido Que La gente Superó todo Nueva Zelanda Se necesita Valor Todo lo que hemos vivido También ha sido Una especie De purificación Una especie De Digamos De prueba Pongámoslo así Hemos sido probados Fuertemente Los encierros Las enfermedades Todas las pérdidas De los seres queridos Pero esto ha terminado Iniciemos este año Entonces Don Inventiuno Con esta bendición De los números Del libro de los números Pongamos todo de sí Para que todo lo que hagamos Sea de acuerdo A la bendición de Dios Muchas cosas Han salido mal Claro Porque no hemos hecho bien Las cosas Quitemos muchas cosas Negativas del corazón Si no Como vamos A deparar A confrontar A contrastar Este año 2021 Que el Señor Nos bendiga El Señor Sea nuestro escudo Y nuestro amparo En este Camino El Señor Nos bendiga Nos proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Nos conceda Su favor Que el Señor Nos mide Con benevolencia Nos conceda La paz En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a ponernos De pie En este día De la solemnidad De la Santísima Madre de Dios Y Madre nuestra Le vamos a pedir A la Virgen Por todo lo que vamos A hacer este año Por nuestros proyectos No se pueden frustrar Los sueños De nuestros jóvenes De nuestros niños No se pueden frustrar Nuestros proyectos Pongámoslo en manos De Dios Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Vamos a orar Por las autoridades Vamos a rezar por Dios Para que sean hombres Honestos De manos limpias Que administren Con hondadez Los bienes del pueblo Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nuestra iglesia Todos somos El pueblo de Dios Me encanta Me encanta Esta expresión Soy Del cuerpo Místico De Cristo Soy el cuerpo El espíritu De cuerpo Que tanto habíamos Estudiado Conformas Conformas tú Por tu fe Cuando vienes A la iglesia Tú constituyes Este cuerpo Místico de Cristo Celebrativo Porque yo vengo A celebrar Lo que yo creo Lo que para mí Es vida No celebro Yo cosas Eterias Desconocidas Celebro mi fe Y aquí estoy Celebrando mi fe Soy Partícipe Del cuerpo Místico de Cristo Soy bautizado Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración La vida continúa Hermanos Un nuevo año Se nos ha dado Vamos a aprovechar Lo máximo Para todo De acuerdo Los chicos Tienen que ser Buenos estudiantes Los maestros Tenemos que ser Buenos maestros Los trabajadores Sea buen trabajador Todo lo que me toque hacer Hágalo bien Así vamos a crecer Todos Todos vamos a crecer Sea eficiente Sea competitivo Hagan las cosas Como Dios quiere que sean Alejémonos de todas las cosas De los antivalores De la mediocridad Todas las cosas Que entorpecen Porque no solamente Hay pandemias Como la que hemos vivido Sino otras pandemias Más graves Que el buen Dios Nos dé Esa iluminación Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Estamos con un tiempo Maravilloso Muchas bendiciones La lluvia En estos días Por todo lado Muchísima lluvia Que hermoso Que hermoso A pesar de las situaciones Que se ha vivido Miren Dios bendice A pesar de tantos incendios De tantos árboles Talado Es un tiempo Para sembrar También Le damos gracias a Dios Por esas bendiciones De la lluvia Nuestros campos Van a producir Muchísimo fruto Por la misericordia Y la providencia divina Oremos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Padre Santo Dios eterno Escucha las súplicas De tus hijos También las que tenemos En nuestros corazones A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Tomen asiento Cantamos Vamos a Voy a explicar Cómo vamos a hacer La parte final De la ceremonia Hoy es un día Muy especial Es la fiesta La solemnidad De Santa María María Como es el primer día Del año Vamos a hacer Primero al último Vamos a exponer El Santísimo Sacramento del altar Aquí Una vez que hagamos Las oraciones Propias al Santísimo Iré con Calixto Y Don Vinicio Van ellos Incensando el pueblo Por las Por los corredores Incensando Y yo voy atrás de ellos Impartiendo La bendición Regresamos al altar Y Hacemos la bendición Final Con el Santísimo Así vamos a concluir Este es el rito Así vamos a concluir Este Primer viernes De 2021 Primer viernes Tres de enero Uno De su nuevo año Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos También El amor De nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría De amar La alegría De amar Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor De ti Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oremos O Dios Que das inicio Y perfección De todo bien Concede Quienes Nos alegramos En la solemnidad De Santa María Madre de Dios Que así Como nos gloriamos De las primicias De tu gracia Podamos Gozar también De su plenitud Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Date gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque en el misterio Santo Que hoy Celebramos El que era Invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar La nuestra El eterno Enquendrado Antes del tiempo Comparte nuestra Vida temporal Para asumir En sí Lo creado Para reconstruir Todo el universo Al asumir En sí Lo caído Para llamar De nuevo Al reino De los cielos Al hombre Descarriado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Sin cesar Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Tu gloria Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Canto aleluya A ti Santo de Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Canto aleluya A ti Santo de Israel Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Santifique Tus dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Que nos manda Celebrar Los santos Misterios La tarde En que iba a ser Entregado Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Mío Sí Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Se dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdonar sus pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo yo besemos el pan de vida el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Walter los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la cariño acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas por Cristo con Él y Él a Ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por sentirnos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concéanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No mire Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concedenle la paz y la muerte Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Los familiares más conocidos si se pueden dar la paz La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Los damos un saludo de paz Cortero de Dios Cortero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cortero de Dios Cortero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichoso ustedes Llamados a participar De la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos custodien hasta la vida eterna Amén Tomen asiento Los que van a acumular tengan la bondad ¡Gracias! No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi Tus tiernas mejillas de nieve y carnín Tus labios hermosos que he visto desde que te vi Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi No sé niño hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo desde que te vi ¡Gracias! 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 Si acaso algún día me atrevo a salir al prado florido por mi divertir, no quiera que mire, te miro yo a ti, y entonces de nuevo comienzo a decir, no quiera que mire, te miro yo a ti, y entonces de nuevo comienzo a decir, no sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi, no sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. ¡Gracias! 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 Nos ponemos de rodillas por favor. ¡Gracias! 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 Señor, la tierra llena está de tus criaturas, danos oh Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Danos oh Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Mi vida es el testimonio que doy de ti ante los hombres, dame fuerzas y concédeme tus dones. Y yo te seguiré siempre Señor. Danos oh Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Danos oh Señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito su preciosísima sangre. Bendito su preciosísima sangre. Bendito. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y santos, danos Señor sacerdote santos, danos Señor hogares santos, danos Obispos santos, danos Obispos santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y santos, bendito sea Dios en sus ángeles y santos, bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y santos, bendito sea Dios en sus ángeles y santos, bendito sea Dios en sus ángeles y santos, bendito sea Dios en sus ángeles y santos. del amor unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial Dios está aquí al Dios de los altares adoremos con gozo angelical gloria a Cristo Jesús cielos y tierra bendecida al Señor honor y gloria a ti Dios del amor quiero agradecer a todos los hermanos su compañía su presencia con esta santa bendición y eucaristía pues arrancamos este año 2021 como dije ese día que les invitaba el domingo pasado primero Dios y hemos cumplido primero Dios y luego pues lo que la vida nos depare un abrazo fraterno y repito no te olvides tu fe es la que nos va a ayudar a sobrepasar todas las adversidades la fe y la esperanza no desmaye no se sienta solo tenemos aquí una fortaleza inmensa al menos yo me siento así fortalecido con nuestra religión nuestra fe y nuestra esperanza hay que volver a soñar nuestros proyectos nuestros sueños no pueden truncarse nunca que todo sea en el nombre de nuestro Señor podéis ir en paz gracias al Señor nuestro Dios La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Amén. Amén.